¿Qué es la Guardia Republicana? Y lo que queremos es eso, que Libertad también tenga presencia de la Guardia Republicana, me preocupa mucho Quillú, que está un poco más aislado, pero es el lugar donde todos veraneamos y donde tenemos familias también que no solo veranean, sino que residen todo el año allí, comerciantes, bueno, darle tranquilidad a todos ellos, a los comerciantes, a los vecinos, y bueno, destacar el trabajo de la policía, también queremos que llegue a San José, a la ciudad, Colonia Wilson que fue hace un tiempito, fue afectada también en una rapiña, bueno, todas esas cosas que podamos ayudar y sumar para tratar de entre todos recuperar lo que hemos perdido que es la paz, bueno, ya que tenemos este instrumento de la republicana, vamos a utilizar lo que se viene dando y se viene trabajando muy bien. Ahí está, ¿te reuniste con Clavijo, el director nacional de la policía? Nos hemos reunido con autoridad del Montevideo, con la directora CCU, con el subdirector de la Dirección Nacional de la Policía, ahora en estos días vamos a estar reuniéndonos con Clavijo, con el director de la Guardia Republicana, que eso también está bueno, que estemos coordinándolo y sabiendo cómo se va corriendo, qué va pasando con el delito, eso nos preocupa mucho y es lo que queremos saber de primera mano.